Buenos días, bienvenidos a las 8.45, debo decirles buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el día después y si he dormido, Claudia Méndez Reaza, si he dormido, ese solo fue un lapsus. Claro que fue una jornada muy larga la de ayer y debía de empezar diciéndole que este es el día después. Y vamos a conversar justamente sobre lo que puede ya preverse 24 horas después de que Jimmy Morales y Jafet Cabrera fueron declarados presidente y vicepresidente electos de manera formal. Hoy nos acompañan para conversar sobre este tema, María del Carmen Aseña, exministra de Educación, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. A Adrián Zapata, analista político, abogado de formación, una persona que se ha dedicado a investigar en ciencias sociales y que se dedicó al tema de desarrollo rural durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Gracias a los dos por acompañarnos. Bienvenidos a las 8.45. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Qué tal, doña Claudia? Ya esta noche. Ya esta noche. Bueno, yo quiero aprovechar la experiencia que ambos han tenido en su paso por el Estado. María del Carmen en un ministerio de Educación y Adrián Zapata en diferentes secretarías, muy cercano de la administración del Ejecutivo, para hacer una pregunta que todos se han planteado, pero quizás no es lo mismo responderla desde quién ha estado dentro del Estado, de cara hacia lo que viene a Jimmy Morales y Jafet Cabrera. ¿Cuáles son los retos más urgentes? ¿Cuáles son las decisiones que él debe tomar? No a partir del 14 de enero, sino que hoy mismo debe estar emprendiendo y decidiendo. Adrián, empezamos contigo. Buenas noches. Pues mira, yo creo que lo fundamental es tener muy claras las prioridades. Cuatro años de gobierno son muy poco lapso. Y en la medida en que se definan con mucha claridad los ejes centrales sobre los cuales se va a intentar dejar un legado, yo creo que eso es lo fundamental. A mí me parece que lo ideal es que desde el primer día, el primer pensamiento sea el legado que se piensa dejar. El presidente electo habló el día de ayer de tres temas en concreto. Él entiende que su mandato, el de ese casi 70% de votantes que ayer le dio el voto de confianza, es un mandato para luchar en contra de la corrupción. Eso es lo que él ve como prioritario. En segundo lugar, dice, él tiene un compromiso por mantener abastecido el sistema hospitalario nacional. Y en tercer lugar, él habló de la necesidad de desarrollar proyectos productivos. Daba un ejemplo simplemente mencionando la siembra de cuencas de ríos con árboles frutales que pudieran ser procesados y pudieran buscarse encadenamientos productivos para encontrarles mercado. Si esas son sus prioridades, Mariel Carmen Aceña, ¿qué le corresponde al presidente abordar en el corto plazo? Yo creo que sí hicieron muy bien en dar sus prioridades desde el día de ayer. De hecho, él siempre, desde su campaña, habló siempre de la parte de nutrición, la parte de educación técnica, la parte de empleo y lo que ellos llaman cero corrupción, cero tolerancia a la corrupción y el tema de seguridad integral. Yo creo que ahí están las cinco prioridades. Si se quiere disminuir la corrupción, que tal vez es el mandato más importante, yo creo que lo más prioritario será integrar un buen equipo y crear una serie de procesos y sistemas dentro del Ejecutivo con la relación con el Legislativo para realmente transparentar y cambiar muchos de los procedimientos que hay, que al final son los que también contribuyen a la corrupción. Hoy viendo en la conferencia de prensa que mirábamos a través de las cámaras, presentaba a él a tres personajes que van a jugar un papel clave en la transición. Entonces, ellos están encargados de negociar desde ya con el organismo legislativo ese famoso presupuesto, que ha sido una controversia. Así que, ¿cómo va a ser esa negociación de presupuesto? Quedan apenas 20 días hábiles para trabajar en ello. ¿Cuál es la dinámica interna que se va a manejar entre estos dos personajes y el legislativo actual? Bueno, lo que esperaría la población, me parece a mí, a partir de las experiencias de los últimos tiempos, es que las negociaciones, que por sí mismas no son malas, y que si hay un órgano del Estado donde la negociación es esencial, es en el organismo legislativo. Pero uno esperaría que esa negociación se diera no sobre los incentivos perversos que suelen darse, sino que a partir de hacer coherente el presupuesto con el inicio del cumplimiento de las prioridades que el nuevo gobierno está planteando. ¿Y cómo debiera hacer eso? Para evitar esas negociaciones de las que tú hablas, ¿cómo debieran celebrarse? ¿Cuál es la garantía o cuáles son los pasos que debe seguir este equipo que presenta Jimmy Morales para que las negociaciones marchen exitosamente? Pues yo creo que en primer lugar la transparencia, la negociación. Yo creo que ahí es fundamental que todo lo que se hable y todo lo que se esté planteando sea abierto a la opinión pública. Eso me parece que es el inicio del proceso. Bueno, Carmen, ¿cómo se puede integrar un equipo de gobierno, sobre todo siendo un presidente que no cuenta con un partido sólidamente integrado, que no cuenta con cuadros que se hayan preparado en términos generales para gobernar? ¿Cómo se desarrolla ese ejercicio de reclutamiento de personas para integrar un gabinete? Yo creo que sí les conviene a ellos tener una metodología y dar conocimiento a esta metodología de cómo han integrado los equipos. Yo he visto a través de estos 30 años de cómo se han integrado los equipos y sí considero que tenemos muchas lecciones aprendidas. Cómo se integró los equipos a través de negociaciones políticas, por ejemplo. Cómo se integró el gobierno de Serrano y el gobierno del Partido Patriota. Cómo se integró, por ejemplo, el gobierno de la democracia cristiana, el FRG, que era prácticamente del mismo partido. Y cómo se integró el gobierno de Álvaro Arzú y de Óscar Berché, que fue a través de instituciones. Yo considero que se puede llamar, por ejemplo, a los centros de investigación, a organizaciones que tienen sustento técnico y poder hacer una metodología y escoger por lo menos al equipo clave y luego hacer una metodología de transparencia y mérito, que es lo que casi nunca se hace y que es tan importante, especialmente porque lo que necesitamos aquí es gente honesta y capaz. Porque la honestidad no es suficiente. Yo creo que a veces se cree que el ser honesto se va a poder tener una mejor gerencia o un mejor resultado. Entonces, aquí el desafío es ser honesto y además tener la capacidad. Mencionaste varios casos, pero estoy tentada de preguntar cuál de esos casos de la integración de equipos de diferentes gobiernos ha sido ejemplar o exitoso. Yo creo que un buen sistema lo tuvo Álvaro Arzú. A mí me pareció un buen sistema. Él desde el principio dio a conocer tres o cuatro ministros claves. Luego él integró gente de organizaciones, del sector productivo. O sea, hizo una buena unidad, mezcla de ideologías, de sectores y de partido. Entonces, yo creo que se puede imitar algo parecido. Creo que tiene menos partido que tenía Álvaro Arzú. O el caso del presidente Berché, que al final yo llegué por un proceso de oposición, aunque yo no recomendaría eso para escoger ministros, porque creo que los ministros son cargos de mucha confianza de parte del presidente y vicepresidente. Y aquí también será importante qué papel va a jugar el vicepresidente en el gobierno de Jimmy Morales, porque los vicepresidentes a veces lejos de apoyar al presidente han desapoyado al presidente y eso es complejo. Entonces, sí tienen que definir eso. Yo creo que tienen tiempo. Él claramente dijo que va a presentar su gabinete entre la primera y la segunda semana de diciembre. Yo creo que lo más importante es tener una metodología donde esté claro y que se escoja a las mejores personas y que las personas acepten. Porque ese es otro desafío. ¿Qué piensa Adrián? Yo ahí encendería la primera alerta, porque el punto es, si tú quieres gobernar, lo importante es que tengas claro el camino a seguir. Y yo creo que los puestos de ministro y de secretarios y los puestos de alta jerarquía son básicamente puestos políticos. Yo sé que ahora es de mal gusto hablar de política, porque este voto fue un voto lamentablemente antipolítica, lo cual es un sinsentido. Pero a mí me parece que lo fundamental es que haya un equipo de trabajo que, teniendo cierta diversidad, haya una homogeneidad en relación al rumbo en que se quiere impulsar el gobierno. Adrián, perdón, pero ¿por qué es un sinsentido haber emitido un voto, digamos, en contra de la política tradicional? Es que creo que eso sí tiene razón de ser, pero en general, cuando uno habla con las personas, lo que hay es un hastío de la política en general. Yo creo que no existe la suficiente sabiduría, digamos, en todos nosotros como para entender que el camino no es la antipolítica, sino que el camino es el rescate de la política. ¿Una política ética y profesional? La política fundamentalmente como la autonomía de los poderes paralelos y los intereses particulares para tener la capacidad de tener un rumbo estratégico que tiene una inspiración ideológica y política sin duda. Entonces, por eso es que yo no menosprecio, por supuesto, lo entiendo y lo valoro, el rechazo a la política tradicional y a la marrullería. Pero sí creo que no hay atajos, que el camino que se tiene, si el propósito es fortalecer la democracia, es rescatar y fortalecer la política. Adrián, mi pregunta va en el sentido de que vimos la plaza de la Constitución llenarse en diferentes momentos a lo largo de este año. Pero también esa manifestación social que no se ve necesariamente en la plaza se vio el 6 de septiembre y el 25 de octubre. La elección de ayer es no más política tradicional, no más el sistema que conocemos, vamos a votar por alguien completamente ajeno a eso. Esa exigencia, esa manifestación social, ¿cómo va a medir los siguientes pasos del presidente? ¿Se prevé que esté atenta? ¿Se prevé que todo está apagado en este momento y ya terminó? Bueno, yo creo que una de las virtudes de un estadista es poder ver más allá de las presiones sociales y populares que suelen ser en buena medida legítimas, pero fundamentalmente coyunturales. Yo creo que esa exigencia ciudadana comprensible, a mí me parece que puede, ahí es donde yo digo que hay el otro alerta. Es decir, porque si efectivamente toda la preocupación de la conducción del Estado se centra y se absolutiza alrededor del tema de la corrupción, de la transparencia y todos estos valores que son tales, pero se deja de lado los problemas fundamentales de un país, yo creo que eso es un riesgo muy grande. Es decir, yo no sé, yo creo que tan es digno de indignarse por el tema de la corrupción y todo eso, como es también indignable ver el tema de la nutrición infantil, el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, el tema de la exclusión. Ante eso no pareciera que puede ser capaz la ciudadanía de manifestarse de manera indignada. Mara Carmen lo ve de la misma manera. Yo creo que lo que indigna es que la gente paga sus impuestos y simple y sencillamente los recursos no sirvieron de manera solidaria a los guatemaltecos. No teníamos servicios de salud, desnutrición crónica se mantuvo, la educación estancada. Realmente lo que estábamos viendo era que no había progreso y la gente dijo hasta acá. Y la gente, pues, creo yo que con su manifestación en el voto dice que queremos un cambio y un cambio en la política. Queremos una política moderna, una política transparente, una política al servicio, al servicio del ciudadano, no al servicio de los que gobiernan. Yo lo que puedo percibir es que todavía nos falta manejar otros asuntos en el tema político porque tenemos una ley de partidos políticos que se quedó en que se iba a aprobar, no se iba a aprobar. Tenemos que hacer cambios en cómo se gobierna dentro del propio Congreso, cuál es la relación entre el Congreso y el Ejecutivo. Y eso es tal vez los desafíos más grandes que vamos a tener y que vamos a ver en los próximos tres meses. ¿Qué tipo de presupuesto se va a aprobar? ¿Cuáles van a ser las condiciones? Porque yo creo que están bien las negociaciones, pero no las transacciones que fue lo que vimos en los últimos años. O sea, tuvimos congresos totalmente parados, congresos que no legislaron, progresos que no fiscalizaron. O sea, tenemos por delante, pues para mí estamos en plena primavera y lo que tenemos que hacer ahora es madurar. Y lo que tenemos que madurar. ¿Cuál es esa visión? Yo compartiendo lo primero que decía mi colega, pero yo sí creo que al mismo tiempo eso es parte como de una cortina. Pareciera entonces que ahora los temas relacionados con la falta de recursos del Estado para educación, para salud y para todo lo que el Estado corresponde a hacer, pareciera que el problema es simple y exclusivamente la corrupción. Y entonces eso tiende a una cortina sobre los problemas estructurales más de fondo, que es la estructura fiscal. Es decir, estamos después de tantos años sin haber alcanzado el 12% del Producto Interno Bruto. Yo creo, yo estoy de acuerdo con que abordar los temas relacionados con la transparencia, con el buen uso de los... Es esencial. Es esencial. Pero entonces eso nos puede deslumbrar. Es decir, entonces aquí no hace falta una reforma tributaria y fiscal. Y nos oscurecen los problemas de fondo. Bueno, Carmen tiene algo que decir al respecto. Yo estoy totalmente de acuerdo con Adrián. Sí, que los problemas de fondo son, por ejemplo, la falta de dinero para financiar también un sistema de educación apropiado. No hay gestión pública. O sea, lo que se volvió fue un montón de empleo para miembros del partido y no hay gestión pública. No hay mejoras sustanciales en llevarle servicio a la población. ¿Qué significa gestión pública? Gestión es administración. Usar mejor la plata con la que se cuenta. Empezando por la administración tributaria. Necesitamos una SAT de primer nivel. Esa es una de las demandas más sustentas que tiene Jimmy Morales. Pero me llamó la atención la reflexión que plantea Adrián. Y quisiera agregar en esta mesa esa discusión de que en el año 2015, a raíz de los casos de corrupción, ese movimiento social enarboló esa bandera y esa lucha contra la corrupción. No más el mismo sistema barrillero y corrupto. Pero no se ha tocado ni se ha desafiado la estructura económica de este país. ¿Ustedes preven que un día este tema llegue a enervar tanto a la población como lo hizo la corrupción durante 2015? Mira, yo creo que ahora hay muchos que están entusiasmados y eufóricos por el nivel de unidad nacional que se ha expresado. Lo cual yo valoro. Pero yo diría, ojo, porque esa indignación ciudadana que tiene a ese alcance, a mi juicio, bastante limitado, en términos simplemente de cuestiones superestructurales, yo creo que esa indignación ciudadana eventualmente puede transitar hacia una indignación ciudadana por los problemas más de fondo. Y ojo, porque esa es una bomba de tiempo con una mecha cada vez más chica. Y si no se asume la importancia de entrarle a esos problemas de fondo, yo creo que lo que se está creando son condiciones para procesos de ruptura que no son los aconsejables en las actuales condiciones del mundo para producir los cambios que sin duda necesita el país, que son cambios de fondo, no son simplemente la lucha por la corrupción. Bueno, Carmen, nos tenemos que ir dentro de breves instantes, pero te dejo la palabra para cerrar esta discusión. Son cambios de fondo, mucho más allá de la corrupción los que tenemos que hacer. Totalmente. Y eso nos va a tomar posiblemente dos, tres gobiernos. Lo que necesitamos también es una definición hacia dónde vamos, cuál es nuestro modelo económico. ¿Y hacia dónde deberíamos ir? Pues eso tenemos que discutirlo, porque el problema es que hay dos visiones que pudimos ver, ¿verdad? Está la ley de desarrollo rural que sale, que no sale, y por el otro lado tenemos una visión de competitividad, pero al final no estamos todos jalando al mismo ritmo, hacia una misma visión. ¿Se contrapone la ley de desarrollo rural y una visión de competitividad en el sistema productivo? Yo creo que son complementarias. Yo estoy convencido que si los sectores más conservadores de este país abandonaran su esquematismo ideológico, podrían encontrar la complementariedad entre, por ejemplo, el desarrollo rural incluyente y la necesidad de ser competitivos. Señores, cuando esto empiece a ponerse bueno, tenemos que ir ya a los comentarios de nuestros televidentes en las redes sociales. Juan Carlos Sandoval se encuentra a cargo de eso y le agradecemos a nuestros invitados que nos hayan acompañado a las 8.45. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes el día de hoy. Mario Monterozo nos dice, Jimmy Morales no invirtió grandes cantidades de dinero. Eso le da la oportunidad de escoger gente prueba para gobernar. Mario Zapata está bien equivocado. El problema de fondo sí es la corrupción. Talía nos dice, sus funciones no han sido claras y se les ha permitido extralimitarse. Es conformismo pensar que con que sea honrado basta, dice Juan Morales Morales. Y nos dice, si Jimmy va a delegar en su gabinete, el rumbo será como misa de tres padres. Es parte de los mensajes que tenemos esta noche. Por supuesto, en el debate junto con Ana Lucía Mazariegos y Mario Rosales, estaremos utilizando el hashtag Retos Morales. Retos Morales será nuestro hashtag de la noche para que usted comience a interactuar con nosotros. Antes, vamos a una pausa y una segunda entrevista junto con Juan Luis y Claudia.